La crisis de credibilidad y de confianza que respecto a sus autoridades experimenta el pueblo mexicano puede traer muchos y más serios problemas. Como si no fuera poco lo que tenemos ahora, las noticias de todos los días sobre presuntos casos de corrupción entre políticos de todos los partidos y funcionarios públicos. El enriquecimiento inexplicable de quienes han pasado por distintos escenarios de la política, sus hermanos, hijos, sobrinos y parientes incómodos, dejan al ciudadano de a pie un amargo sabor de boca. En un año de elecciones intermedias, ¿en quién puede confiar el ciudadano si todos han fallado? Mientras ellos ven en la política el mejor camino para hacerse ricos, el ciudadano trabaja todos los días, se esfuerza por mejorar su nivel de vida y en las condiciones actuales ese esfuerzo siempre es cuesta arriba. Lo que genera una circunstancia como esa es en principio rencor social y todas sus terribles consecuencias para una sociedad que pretende vivir en paz. El asunto no tiene solución mientras los que hacen política sigan viendo en ello un gran negocio, ¿no le parece?